Ajá, ey, ey, MC sumas en el mic Tuve cegado sin un motivo, apegado por un vacío Intentando ser atrevido, después de todo nada ha servido En conclusión fui usado, otra experiencia que había pasado De la cual no había aprendido al dolor Seguí apegado en ese mismo, viví afuscado Inspiración, te había encontrado, uso de razón Me habías fallado, el corazón estaba dominado Y demandado, luché por amor, que solo era una ilusión Que había creado, nuevamente lo había fabricado Un corazón, te ha congelado, después de eso la conocí Mujer perfecta para mí, era todo lo que yo pedí Me trataba como merecí, aún así, no percibí Seguí haciendo lo que no debí Traicionando su confianza por una falsa, nada dio por mí Por mi decisión la perdí, me lamento y vuelvo a escribir Lo digo en serio, de ello aprendí Espero perdón por un error que cometí Me porté como un wannabe Ahora lo extraño, ¿qué será de mí? Lo escucho en mi pecho latir Noche de sexo y madrugada Dolor y amor, todo pasaba Una sonrisa que enamoraba Y un pobre perro que me engañaba No sé por qué, no te valoraba Ahora lo pago, con la almohada Extrañándote, solo en mi cama Añorando que llegues mañana Perdonaste todos mis errores Lloraste su voz y tú me amore Me calmaste todos mis dolores Para amarte me sobran razones Eras un sueño del cual no despierto Cierro los ojos por verte de nuevo Pa' mí la tierra es un desierto Serías el agua que salvaste muerto Si me extraña, no lo sé No lo olvido, ni compé el coser Se hacen las once, después las doce Y solo pienso en su razón de ser Y mis manos quieren su piel Y mis ojos miran su rimel Es un disparo directo a la sien Solo quiero verla volver Si me extraña, no lo sé No lo olvido, ni compé el coser Se hacen las once, después las doce Y solo pienso en su razón de ser Y mis manos quieren su piel Y mis ojos miran su rimel Es un disparo directo a la sien Solo quiero verla volver 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 Gracias.